La nación tiene un alma. Hoy, el alma de este pueblo es ferida por la desaparición del mundo. Y ha sido así porque a lo largo de su asalosa existencia ha sido capaz de traducir las inquietudes y las aspiraciones del pueblo de la patria. Y si ha sido asalosa su existencia, no atrevo a decir que él ha sido determinada. Porque para los conductores del pueblo no está permitido el reposo de la policía.